¡Gracias! A mí también me gusta. Me gusta bastante, de verdad me gusta bastante. Me gusta, me gusta. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión número 120 de Estereotipos. Su programa de confianza en este miércoles, ombliguito de semana. Luis Ernesto González, ¿cómo estás? Madre, si lo dijiste. Sabía, sabía, sabía. Pues mira, contento, contento de estar con todos ustedes. Sobre todo contento porque... ¿Qué día es hoy, chochos? Miércoles. ¿Miercoles qué? Miércoles 7 de septiembre, que es nuestro aniversario. Nuestro aniversario. Es la canción de Mecano. Sí, en efecto. Gran canción, gran canción. Es buena, es buena, si no, no lo puedo negarme, no me parece nada malo. Ah, espérate. Te espero, te espero a que le bajes volumen a tus dispositivos electrónicos para que no se metan a... Es que quiero ver mi programa. El audio de eso me parece, mira, nos estás... Hola, Martina, ¿cómo estás? Desde el norte del paralelo 49, tío Chochos y jefa, ya de regreso de vacaciones. Qué preciso, ¿eh? Desde el norte del paralelo 49. También está con nosotros Gerald Unger, Jerónimo Noriega, Marisa Germán, Leti Reyes. Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a Estereotipos. Hoy vamos a tener un programa que estoy convencido que va a ser muy interesante, chochos. Sí. Y sé que va a estar interesante porque es algo de lo que yo en particular no tengo la más mínima idea. Me encanta tener programas en los que vayamos a aprender todos. La gente que nos ve y nosotros también. Bien, ¿alguna novedad que nos quieras contar en esta semana? ¿Algo que le quieras compartir a la gente, que quieras compartir con el público? ¿Alguna vivencia, alguna anécdota? No. ¿Quieres decir cómo van a aprender matemáticas los niños de segundo grado en el nuevo modelo educativo? No te puedo contestar esa pregunta. No, pero lo dijiste con mucha seguridad. O sea, es más, te felicito. Ya viste todas las fotos que dice, como hoy vi dos que fueron una joya. ¿Cómo les entra agua a los cocos? Y la cara de la mujer está. Esa es una. Otra pone, ¿cuánto es dos más dos? La cara, así de no puedo contestar esa pregunta. Yo acabo de descubrir que el mejor anticonceptivo actual es escuchar a esta mujer hablar sobre el sistema educativo y una mañanera. O sea, porque alguien que sea consciente, que escuche a esta mujer hablar, que oiga la mañanera, ¿qué razón tiene para traer un hijo a este mundo? No, y te falta una. Lo que pasó hoy, que también está siendo una cosa impresionante, es lo que dijo el día de hoy la mujer esta de las mentiras, la Vilchis. ¿Qué dijo ahora? Pues en contra de una asociación que hace muchísimo por los niños con cáncer, que se llama Nariz Roja. Ah, la ubico perfectamente, sí. Y que dice que todo es una conspiración para golpear a el gobierno. O sea, es neta, güey. O sea, de verdad, mira, ya no me quiero enojar. O sea, estamos empezando el programa y no me quiero enojar. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta parte de estamos empezando el mes. ¡Patrio! ¡Woohoo! Me da igual. A mí también. ¿Hay algo que celebrar? No. Yo creo que no. No, yo tampoco. O sea, a mí sí me preguntan, oye, es que hay que celebrar algo en México. Yo no tengo nada que celebrar. Yo tampoco. Estoy totalmente decepcionado de la clase política total. O sea, no solo la que está en el poder, sino también la oposición. ¿Viste lo que pasó hoy? No, ¿qué pasó? Es que hoy he estado desconectado del mundo. Pues es que es que es una, digo, se convertiría esto en un noticiero. Pero el día del informe presidencial, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, fue, le da un abrazo a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Ah, sí, leí. Incluso me llegó un meme que dicen que se vendió más rápido que el avión presidencial. No, eso no me llegó. No quiero hablar de eso, pero sí, o sea. Te propongo algo. No, aparte de que hay gente que ya está, te voy a decir, por ejemplo, ya está también, además de, habíamos mencionado ya a Maricia Germán, me parece que sí, a Rock García Ortega. No sé si sea Rock de Roca o Rock de Rocío, pero también la saludamos. Yo quiero saludar a una persona que se llama Eli. Eli? Elcita Fresita. No, esa, ah, ya me apareció, sí. Es que no me apareció bien. Elcita Ahoritita, ya metenitos a Gildita. Este, Alejandro Barrón, también lo saludamos. A Gilda, que ya nos está viendo. Este, a mi prima, Ana. Hola, prima. Oye. Este, a Juan Carlos Carradano. Mira, ¿sabes qué? No voy a, no voy a decir más. Voy a admitir en este instante. Vamos a admitir a Gilda. Porque además el tema es largo. No, bueno, bueno. Y si me tomas desprevenido con este tema, me voy a perder en todo. Tengo que estar totalmente concentrado. Claro, claro. Ahí ya está entrando Gilda. Pues toma asiento porque va a estar de rechupete el programa. Venga. Vamos a ver. Aquí está ya con nosotros Gilda. Vamos a aplaudirle. ¿Cómo estás? Bienvenida a Estereotipos. Qué buena onda. Hola. Que aceptaste. Este, una vez más la invitación a este programa. La verdad es que estamos, ¿no? ¿Se fue? Está bien, entonces ya no. Si no quiere, ¿no? Sí, dije, no. Bueno, pues este fue el programa de hoy. La verdad la pasamos muy bien. ¿Qué pasó? O sea, ahí está ahí. Dice, hola, aquí esperando a Gilda. ¿Nosotros también? Ahí está de nuevo ya me parece. A ver. A lo mejor es parte de la dinámica del programa, el ir y venir. Está Roberto Valdés también. Saludos, Roberto. Entre edición y edición dijo, voy a ver estereotipos. A ver, espérense. Ahorita ya está. Esto parece indicar que Gilda está en el limbo del Zoom. Sí, está pasando algo. Saludos, Roberto. Creo que ya lleva un minuto más editado porque este proceso es lento, ¿eh? Ya se fue. ¿Ya se vuelve a ir? ¿Qué pasó? Si estábamos también antes de empezar el programa y ahora ya no quiere entrar con... Jefa. Ahí está otra vez. A ver. Vamos a hacerle la culpa a Luisa, ¿no? No, ¿por qué? ¿Alguien le tenemos que echar la culpa? No. Ahí está ya. No te vayas, Gilda, por favor. No te vayas. Perdón. Algo hice que no soy muy ducha en esto. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien de tenerte con nosotros. Muy contentos de que has vuelto a estereotipos. Tú que eres un estereotipo de oro. Eres una de las consentidas, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Y hoy viene, si lo decíamos hace rato, es un tema del cual yo me considero totalmente ignorante. Totalmente ignorante. Y eso me motiva mucho porque el no saber nada me invita a aprender. Hay mucha gente aquí que ya te está echando muchísimas porras. Gracias. Y son, sé que, muy, muy, muy merecidas. Y cuando tenemos un tema de este calibre, cuando las cosas están así, la primera pregunta es la más importante, Gilda. Y más allá de varias estrellas que conforman una figura en particular, que los griegos les pusieron formas y decidieron darles nombres como Leo, Tauro, Libra, Escorpión. En el tema del ser humano, en el tema de las terapias, en el tema de los psicoterapeutas y esto, ¿qué es una constelación, Gilda? Cuéntanos qué es una constelación. Ok. Miren, una constelación familiar es un enfoque terapéutico que a mí me gustaría un poquito hablar de Berghelinger, que es el que acuña el término y el que inicia haciendo toda una síntesis, pues, de terapia familiar sistémica, de hipnosis, de programación neurolingüística, de una serie de cosas y crea las constelaciones. Él es un alemán que, pues, nace en Alemania y su vida es pedagogo, es terapeuta, estudia muchas cosas. También fue misionero. Él de los misioneros aprende que necesitamos estar como alineados a las fuerzas del universo para vivir en equilibrio, que el orden es lo que jerarquiza al amor y a todo lo demás. Entonces, pues, él acuña el término y genera este tipo de constelaciones que después ya han salido otras personas que han aportado bastante a estas constelaciones. Perdón, antes de continuar, porque es muy interesante lo que nos dices de este cuate, pues, es evidentemente, por lo que platicas, es una persona muy preparada, con muchos estudios, pero aparte de varias disciplinas, no solo una. Cuando inicia estos trabajos en particular, más o menos, ¿en qué fechas es? O sea, esta cuestión de las constelaciones es muy nueva, es de mediados del siglo pasado. ¿Cuándo empieza esto? Pues, mira, no, no es muy nueva, pero tampoco es muy vieja. No, no tengo la fecha exacta de cuándo comienza, pero es una terapia que cuando empieza, que fue, por supuesto, en los mil novecientos y algo mil novecientos, pues, yo creo que en los mil novecientos noventa y tantos, yo creo, o por lo menos yo me entero de ellas. Nuevas, nuevas, nuevas. Nueva, sus programas o esos patrones que está repitiendo y corte con ellos, pero corte con ellos de una manera amorosa, honrando lo que hicieron los sus antecesores, porque mucho de lo que se hace en una constelación es agradecerle a los que han estado antes que nosotros lo que han podido hacer desde su perspectiva y darnos la oportunidad de ver lo que ya no queremos repetir. Hay cosas que ya no queremos repetir. Hay sistemas familiares donde las mujeres cargan hombres o hay sistemas familiares donde los hombres terminan siempre repitiendo una cierta enfermedad o les cuesta mucho conectarse con la abundancia y cosas de este tipo. Entonces, para eso es. Una pregunta y a lo mejor parece una pregunta tonta y sé que Chochos tiene también como dos millones de preguntas, pero me adelanté. Sí. A ver si voy entendiendo. O sea, la constelación es ver cómo un individuo es influido, no sé si la palabra sea la correcta, por su entorno familiar principalmente y por los devenires que han acontecido en su familia y que por lo tanto esta persona está repitiendo patrones. Sí, así es. ¿Tiene también hay una influencia genética o es solo desde el punto de vista de las interacciones? Lo pregunto pensando en la gente que es adoptada o la gente que no ha tenido una familia muy cercana, por decirlo así. Claro, hay cosas que son como en el ADN, que es donde está la información de todo el clan, de todo el sistema, tanto del padre como de la madre. Y hay cosas por aprendizaje. Muchas de las cosas que nosotros hacemos a veces es por lealtad, a veces es por pertenencia, es por sentir que pertenecemos a un clan. Yo las constelaciones las puedo identificar en dos palabras, que es una radiografía de nuestros vínculos. Ahí nosotros nos damos cuenta exactamente qué es lo que estamos repitiendo y podemos tener la capacidad de discernir qué quiero seguir repitiendo porque hay cosas que vale la pena repetir y qué cosas ya no quiero en mi vida. Es como un poco de las dos. Aquí descubres pues alianzas y lealtades y repeticiones que se dan. Claro, si es el éxito a la buena relación con el dinero o una familia vincular, amorosa, equilibrada, pues eso sí vale la pena repetirlo. Pero hay personas que me dicen, Gilda, cada diciembre se muere un familiar y se muere. Es un poco también el poder de la mente que ya todo el clan está esperando y ahora quién se va, que generan una energía y hacen que suceda. Pero también hay lealtades, ¿no? Hay muchas lealtades en las familias. Yo tengo una duda, Gilda, porque yo en alguna ocasión fui a una constelación de estas y no lo volví a hacer. Fue hace como unos cinco años y fue cuando murió mi papá. Muchas veces, no sé si estoy yo en lo correcto, las personas buscan este tipo de, ¿le podemos llamar terapia? Sí, es un enfoque terapéutico. Para sanar ciertas cosas o para descubrir ciertas cosas por las cuales, porque normalmente cuando, a ver, te voy a hablar desde mi caso. Cuando pierdes a un familiar, empiezas como a hacerte preguntas del por qué y entonces te empiezas a como a meter más y más y más y más. El otro día que platicábamos del tema y que estábamos preparando el programa con Ana, Ana me dijo que ella también lo había hecho en una circunstancia muy similar a la mía después de la pérdida de su papá. Entonces, la pregunta concreta es, ¿este tipo de enfoque o este tipo de terapia la gente normalmente, o sea, en qué momento la gente busca ser una constelación o cuál es la razón primaria para ser una constelación? Sí, las personas generalmente buscan hacer una constelación cuando ya no quieren seguir repitiendo situaciones que van siendo una de generación en generación. También buscan las personas cuando hay una pérdida, las personas quieren despedirse y quedarse en la vida porque mucha gente se le muere un familiar y esa persona deja muerta en vida parte de su propia vida. Entonces, la constelación es como para honrar al que ya se fue, agradecerle la vida, devolverle lo que no vamos a repetir, como lo haya hecho esa persona, quien haya sido, y también decirle, yo tengo una frase que me gusta cuando se están despidiendo de alguien que ya no está en este plano, y es como decirle, voy a honrar tu muerte viviendo mi vida. Fíjate qué jalón hay, tú ya estás muerto, yo sigo viva y desde ahí voy a honrarte. ¿Cómo honramos a nuestros muertos? Los honramos viviendo como sería que a ellos les gustara que nos quedáramos. Yo siempre que llega alguien en un duelo, le digo, si tú te hubieras muerto, ¿cómo te gustaría ver a tu mamá? Feliz, viviendo, disfrutando. Ah, pues es igualito. A ella también te va a querer ver tranquilo o tranquila, feliz, viviendo tu vida y recordando los momentos que pudieron estar juntos, pero hay que soltar. Amor también es soltar, y a nuestros muertos los tenemos que soltar. No los puedes venir cargando estando vivo, porque entonces te quedas sobreviviendo, no viviendo, ¿no? Oye, Gilda, es que de verdad es un tema como todos los que tratamos contigo cuando estás en el programa, es apasionante, y quiero ir entendiendo ciertos puntos. Las constelaciones, una persona cuando va a hacer una terapia que tiene que ver con constelaciones, una terapia de constelaciones, es, y lo pregunto en función a lo que comenta ahorita Chochos, ¿tiene que ser después de una pérdida o no tiene que haber un evento traumático tan fuerte? O sea, ¿puede ser una persona que de repente diga, hay algo que no me está cuadrando en mi día a día y quiero irlo a hacer? O sea, ¿puede ser en una circunstancia así? Sí, claro. No nada más es una pérdida. A veces sí es un cierre de una pérdida. Hay personas que me dicen, oye, Gilda, emprendo negocios y no me van, no me jalan para adelante. Vamos a revisar si hiciste un buen cierre con tu último trabajo. Y generalmente la gente no hace un buen cierre. Entonces, si tú no haces un cierre bueno antes, no puede llegar lo nuevo, porque para que tú puedas dejar lo nuevo que entre a tu vida, así como el clóset lo tienes que escombrar para que entren las cosas nuevas, en tu vida también tienes que escombrar todas las cosas que ya no sirven, que son experiencias obsoletas o asuntos no concluidos, para que fluyas hacia la vida. No, hay personas que vienen y me, perdón, me dicen, Gilda, quiero una constelación. Algo no me hace sentir bien. Y entonces hacemos una constelación y traemos a la persona, a su representante, y al no hacerlo sentir bien. Y a veces, este que es el no sentirse bien, son creencias que lo limitan. Es el papá que lo devaloró, lo descalificó, o es la mamá, o es una relación de un primer amor que no se pudo concretar y fue fallido. O sea, no saben qué riqueza. Yo los invitaría, yo tengo una vez al mes talleres de constelaciones en mi espacio, y lanzo siete invitaciones, ocho. Generalmente, ya ahorita las de octubre ya tengo cuatro lugares reservados. Se pueden hacer también a distancia las constelaciones. Hay una persona que vive en Baja California y me dice, quiero que me hagas mi constelación porque traigo el tema de una herencia. Se pueden constelar relaciones familiares, cosas que están atascadas a nivel profesional o personal, dinámicas ocultas que hay en las relaciones de pareja. Se puede constelar un montonal de cosas. Y ahora... Perdón, pero aprovechando ahora sí que la invitación, para la gente que nos está viendo, si les interesara participar en este tipo de constelaciones y eso, ¿cómo se ponen en contacto contigo? ¿A través de tu página de Facebook? Sí, puede ser, o con mi teléfono que yo ya les he dado a ustedes. Ok. Puede ser por ahí. Sí, fíjense la maravilla de las constelaciones. Hay invitados, porque siempre tienen que venir invitados. Entonces, el que va a constelar al inicio de la constelación, alguien lo representa. Y lo maravilloso es que ese o esa que lo está representando, puede sentir cómo se está él viviendo y qué le está pasando. Y lo refleja con, me duele el brazo, siento una gran carga, siento que mi cabeza no está bien asentada, bla, bla, bla. Y todas las personas que participan y que apoyan, trabajan también. ¿Por qué? Porque la vida, el universo, los campos morfogenéticos lo eligen porque esa persona también tiene un área de oportunidad en ese aspecto. A lo mejor te dicen, vas a representar al abuelo de esta persona y a lo mejor esa persona tiene un tema con su abuelo. O ya es un abuelo. O sea, es como muy maravilloso. Yo amo las constelaciones. Por lo que entiendo, entonces la dinámica de las constelaciones no es una dinámica entre el terapeuta y la persona que está haciendo la constelación, sino es más dinámico, es más grupal. Es grupal. Hay terapias grupales donde vienen muchas personas y apoyan a todos los que van a constelar. Y ahora hay terapias individuales. Se hacen con muñecos de Playmobil. Yo en la formación que estoy dando a personas para ser terapeutas sistémicos, se compran sus Playmobil y la elección de los muñequitos, que este me representa a mí, este a mi papá, este al dinero, y va haciéndose el movimiento a nivel tú, cara a cara. Ahorita que dices esto de los muñecos, me llama la atención con una pregunta que nos están haciendo en el público. Luis Zurita nos dice, ¿qué piensas de constelaciones con caballos? Fíjate que sé que hay constelaciones con caballos y lo único que sé, porque yo mentiría, es que los caballos son animales muy sensibles y muy empáticos. Entonces, estos animalitos son los que representan lo que se va a constelar. Yo nunca he acudido a ninguna, pero sí tuve, apenas terminé hace unos meses el entrenamiento en constelaciones fluviales. Hoy también se hacen constelaciones en el agua. Y ahí sí nada más viene el que va a constelar y el constelador en el agua, y se trabaja con unos muñequitos que están hechos de una cierta material, figurines se llaman, y se constela, haz de cuenta, tú dices, quiero constelar la relación con mi abuelita. Y ya el terapeuta te dice, elige un figurín para tu abuelita, un figurín para ti, un figurín para la mala comunicación o lo que sea, y el agua es la que empieza a mover los muñecos, los figurines, y es la que va dando respuesta y solución. Chocho hace preguntas primero en silencio con el micrófono apagado y luego cuando se da cuenta lo prende para que todos nos enteremos de la pregunta. Ok, no, es que había ruido aquí, entonces no quería yo perturbar. Yo tengo dos preguntas, Gilda, a ver, no tienen nada que ver una pregunta con la otra, pero cuando tú me hablas a mí de patrones, me hablas a mí de repetir cosas que han pasado en nuestras familias, eso viene un poco del psicoanálisis de Freud, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué tipo de preparación tiene que tener una persona para poder hacer una constelación? O sea, ¿es un rollo muy complejo antes de llegar a la constelación como tal? Sí, no, te contesto la segunda pregunta primero. La constelación, creo yo, de pronto se pusieron de moda como las demostraciones de Tupperware, y entonces había gente que al vapor estudiaba cinco meses y ya era constelador. Yo me di cuenta que lo único que hacían era que la gente estuviera más confundida y que en lugar de sacar capacidades y posibilidades que cada uno tenemos, se enredaba más. Entonces, yo creo, yo lo estudié de esta forma. Yo primero estudié terapeuta sistémico, que es pareja y familia, y luego constelaciones. Entonces, tienes una mirada muy completa de las cosas. Es como si, si eres puro constelador, así yo lo veo, estás como parado aquí y alcanzas a ver lo que está a tu altura. Si eres un terapeuta sistémico, te subes al tercer piso y desde el tercer piso miras toda la dinámica y puedes entender bien el sistema familiar. Entonces, no es muy complejo estudiar para terapeuta sistémico con todo y constelaciones. Son tres años, no es tan complejo, pero sí tienes que tener la formación adecuada. No son como el que dices que tomó un cursito de cinco meses y ya se avienta. Pero espérenme, a lo mejor no me expliqué bien. Tú como paciente, ¿qué tienes que hacer para prepararte para constelar? O sea, yo llego, te toco la puerta. Ah, sí. No, nada tienes que hacer más que tener ganas de tomar una radiografía de tu sistema y ver a dónde está disfuncional y arreglar. Es lo único que tienes que hacer. Pero, ¿cómo la preparas? O sea, ¿tienes que tener algunas sesiones antes para prepararla? Mira, son estilos. Hay terapeutas que sí te cobran sesiones antes. No hay preparación. Son movimientos del alma que surgen en el momento que estás sentado en un espacio y que vas con toda la intención de poner orden en tu sistema. No hay preparación. A mí la gente me dice, Gilda, ¿cuántas sesiones te pago previas? Ninguna. Sobre la marcha tú me dices, quiero constelar mi relación con mi marido. Y lo hacemos. No hay preparación. Claro, pues hay estilos, ¿no? Yo conozco, yo tengo compañeros que dicen, sí, tres sesiones y luego ya te hago tu constelación. No, se agradece la honestidad, la verdad. Se agradece la honestidad. Oye, dice, está preguntando Miriam Montes. Dice, ¿el problema económico y de abundancia también se puede constelar a distancia? Todos los temas se pueden constelar a distancia. ¿Qué pasa cuando es a distancia? Yo pongo mi cámara, está la persona conectada en una videollamada y está constelando. Y yo sí tengo que preguntarle, le pregunto, oye, fulanita o fulanito, ¿cómo es esto? ¿Quién tuvo una pérdida? Ah, sí, a mi abuelo lo despojaron de tierras. Ok. Y vamos moviendo y ella está en vivo y a todo color viendo su constelación. Hay gente en España, hay una persona que el año pasado tomó la constelación de abundancia a distancia. Ella estaba desde España y nosotros estábamos acá y ella estaba trabajando su abundancia, ¿no? Sí se puede constelar, cualquier tema a distancia. Un poco por lo que has estado explicando, entiendo y por esto va mi pregunta es, se llama constelación. Porque de alguna manera, haciendo referencia, como lo dije al principio, a las constelaciones del espacio, ves como si tú fueras una estrella y los demás miembros de tu familia o las demás circunstancias son otras estrellas que forman esa constelación. ¿De ahí viene el nombre? No sé si de ahí venga el nombre. Lo que sí sé es que Bert Hellinger también estuvo de misionero en Sudáfrica y él observaba mucho a las manadas de animales, a las jirafas, a los búfalos, a todos. Entonces él veía que cuando se iba el papá o la mamá, llegaba uno de los hijos a ocupar ese lugar y entonces él dijo, así como lo hacen los animales también, cuando un papá o una mamá no están en el lugar que les corresponde, entra un caos en la familia. Y de pronto ya un hijo o una hija están haciendo el rol de papá o de mamá y eso genera un desorden y cuando no hay orden, el amor no puede fluir. Ahí está su principio de él. No sé si se inspiró en las constelaciones del cielo, si se inspiró en la parte sistémica de observar mucho tiempo en Sudáfrica a los animales, cómo se movían y es lo que pasa en las familias. Tenemos una cultura de muchos papás presentes, ausentes, porque tienen que ir a trabajar. Entonces estos padres presentes, ausentes, a veces el hijo mayor toma el rol de como si fuera el papá o en el peor de los casos, una hija, ¿no? O a veces la mamá es una madre infantil, una madre niña que no sabe tomar decisiones y le empieza a entregarle esta feta al hijo que ve con más fuerza o con más centramiento. Todo eso genera un desorden y una disfuncionalidad sistémica a nivel familiar. Oye, Gila, es que de verdad este tema parece muy interesante. Existe, por ejemplo, en otro tipo de terapias, la famosa terapia de pareja, ¿no? La pareja que se da cuenta que no hay una buena relación, van con un terapeuta familiar para tratar de arreglar su situación. ¿También puede haber, ya sea de parejas o familiares, esta cuestión de constelación? O sea, no solo yo y el terapeuta con los invitados, sino más miembros de mi familia y entre todos hay darnos una sacudida. Sí, claro. Hay familias que me dicen, yo quiero una constelación y quiero que esté mi marido y mis hijos. Pero vienen, pero ellos no pueden intervenir porque se contamina el trabajo. Tú eliges representantes de cada miembro que va a ser constelado al azar. Al azar. Porque si no, empieza una batalla campal. El terapeuta que meta a la familia real a la constelación la va a arreglar totalmente. Porque va a empezar una guerra y una lucha de poder. No, no, no. Pueden venir familias que dicen, ahora hay personas que me dicen, yo no quiero que venga nadie de mi familia, porque la verdad es que se puede abrir un abuso sexual en una constelación. Se pueden abrir secretos muy, muy duros y entonces hay gente que dice, yo prefiero solita. Y viene solito, pero sí podría venir toda la familia, pero no van a ser, ellos van a ser representados. Si están los tres hijos, esos hijos van a ser representados por tres gentes que estén invitadas. Ellos van a observar nada más. Y perdón, regresando a la pregunta de Chochos que me hizo. Sí, ya Freud hablaba de la parte sistémica, pero él más bien su preferencia era la líbido sexual y era la parte del inconsciente, ¿no? El yo, el super yo, el ello. Era como, quizás ya no tuvo mucho tiempo él para poder abarcar y tocar la parte, pues, del clan, del sistema. Pero sí lo, sí lo cita en varias de sus, de sus obras. Porque, digo, yo desde la ignorancia te, o sea, me hace como un poco de clic cuando él, pues, busca en sus terapias o en el psicoanálisis, como irte hacia atrás para poder entender muchas cosas de lo que pasa hoy contigo. Y entonces, a lo mejor un poco en una constelación se da también el tema de si alguien ya no está y falleció, pues, como que te quieres ir un poco para atrás para poder entender algunas cosas de esa persona y también tú poder resolucionar temas que tengas pendientes en esos temas. Sí, claro. Nada más que el psicoanálisis es muy caro y muy lento. Y una constelación, pues, yo tengo mis constelaciones a muy buen precio, porque hay gente que es que cobran la constelación en tres mil pesos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una constelación equivale como a diez sesiones terapéuticas. Así es un salto cuántico. Sí, sí, sí. Equivale, avanzas muchísimo. Hay gente que está en proceso, les digo, oye, ¿por qué no haces una constelación? Le vas a avanzar unas ocho o diez sesiones, ¿eh? O sea, yo te lo digo, digo, yo por mí encantada cobrándote ocho o diez sesiones. Pero esto va a ser un salto cuántico maravilloso para tu vida, ¿no? Oye, va a entrar con nosotros, Ana, porque anda también bien inquieta con muchas preguntas y queremos que participe también aquí en el programa. Y en lo que se conecta, me surgió una pregunta. O sea, cuando tú haces una constelación, ¿es una actividad de una sola vez o, como otro tipo de terapias, lleva un proceso? Este, la constelación, un tema lo puedes constelar una vez y dejar pasar seis meses y lo puedes volver a abordar, el mismo tema. Pero tú en ese inter puedes hacer muchísimas constelaciones. Yo creo que yo he hecho para mí, me han hecho a mí, pues más de cuarenta constelaciones de diferentes temas y veo que se muevan y dejo pasar un tiempo y vuelvo a hacer otra a lo mejor de lo mismo o de otra cosa. Sí, entre un tema, el mismo tema debes dejar pasar que se mueva seis meses. Ok. Y después lo puedes volver a tomar. Ana, bienvenida. Por ahí sabemos que traes como dos millones de inquietudes. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Qué mejor que participar con nosotros. Ya llegué, ya llegué. Yo y la metiche. Bienvenida, Ana. No, es que, a ver, sí, tengo como bastantes preguntas y, sobre todo, es un tema que me apasiona mucho y siento también que es un tema complejo de explicar y más para quien no ha asistido a una terapia de constelación. Pero bueno, ahorita poquito a poquito vamos haciéndonos de preguntas y vamos deshaciendo tantito el nudo. Y que la gente también haga preguntas para que enriquezcamos, enriquecer todo lo demás. Eso nos va a ayudar también mucho. Claro. Oye, Gilda, ¿qué pasa cuando en ocasiones en alguna constelación no puedes llegar como a una conclusión o no puedes llegar a un cierre? No me ha pasado. Ok. A mí no me ha pasado. Sí sé que hay muchas terapeutas que han estado en supervisión conmigo y me dicen, ya no supe qué hacer. ¿Sabes qué pasa? Eso se llama contratransferencia terapéutica. Entre menos asuntos tenga trabajados el terapeuta, más cosas le van a pasar con la historia del de enfrente. ¿Y qué pasa cuando hay una contratransferencia? Como está tocando parte de lo que es tuyo, la mente se te pone en blanco y ya no sabes para dónde. Y lo que haces es decir, aquí la dejamos porque ya no, aquí la dejamos porque ya me está pasando un montón de cosas que ya no me permiten fluir y avanzar en tu trabajo. Por eso yo siempre cuando tengo alumnos les digo, tienen que trabajar sus historias, porque no sabes en qué momento una historia es tan parecida a la tuya que te contratransferencias y ya no puedes avanzarle. Yo, gracias a Dios, nunca me ha tocado dejar a una persona. A veces la gente me dice, tienes que tomar a tu papá. No, no lo quiero tomar. Ok, tómate tu tiempo. Pero eso no, o sea, es otra cosa, ¿no? Quizá no es lo que tú me estás preguntando, que no hay un cierre. La persona se tiene que ir con un cierre porque si no, la constelación no sirve. Conmigo han venido muchas gentes que me dicen, yo ya constelé esto, ve y cóbrale y demándalo porque te hizo una cochinada, ¿no? O sea, no. ¿De plano? De plano. De plano. Órale. Tenemos que ser muy cautelosos. Yo creo, yo tuve un cliente que era dueño de una empresa aquí en México, que no digo el nombre porque sí lo van a conocer muchos, y me dijo, te investigué muy bien. No sé cómo me investigó el güey. Dice, no me conformé con tu recomendación. Te investigué porque a mí me gusta ir con el mejor dentista, con el mejor cosmeatra, con el mejor... Le dije, mira, yo no sé si soy la mejor. Trae un tema ahí fuerte. Le dije, lo que sí sé es que conmigo no te vas a hacer el tontito porque no creas que porque pagas ya la hicimos, ¿no? O sea, pero sí, Ana, no me ha tocado dejar a alguien sinceramente. Cerrar, ¿no? Ah, qué maravilla. Pues eso habla muy bien de ti, de tu preparación. Es que, oye, y a mí te voy a decir una cosa. Yo, una vez, bueno, a la constelación que fui, que no... Honestamente, voy a ser bien sincero, ni siquiera entendí bien lo que estaba pasando, porque, digo, fue hace ya muchos años, entonces no me acuerdo bien tampoco, pero entonces, si yo tengo una sesión contigo, puede ser presencial o puede ser en línea, yo te digo, yo quiero trabajar el tema de X. Y en ese momento empezamos a trabajarlo. ¿Cuánto tiempo dura una constelación de ese tipo? Una hora no puede durar más. Al inicio, Berghelinger era extendido en sus constelaciones. Y un buen día dijo, entre más corto sea el trabajo, más potente es. Y entonces ahí nos tienes a todos los que aprendimos, ¿no? Yo no estudié exactamente con él, pero sí bajo sus miramientos. Y entonces yo dije, no, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Yo me echaba una constelación hasta en dos horas. Y de pronto, sáltale a los 40 minutos, máximo una hora. Claro, abrevias muchas cosas, pero es una hora. En línea o en vida real, es una hora. Los movimientos se dan muy rápido. Qué interesante. Tío, estás en mí. El micrófono, tío. Ah, perdón. No soy el único. No, no, no. Pero es que quería ver si te dabas cuenta. Claro. Nos están preguntando, Gilda, sobre estos invitados. Dice, ¿cómo se puede explicar que alguien ajeno represente a alguien más y actúe o sienta como la persona que está representando? O sea, el que está recibiendo la constelación, de repente le dices, mira, él es Juanito y le va a ser de tu papá. ¿O cómo es esa historia? No, la persona llega, tú le dices, ¿qué vas a constelar? Yo quiero constelar a mí, la muerte de mi abuela. Ok, el terapeuta debe saber. A ver, ¿qué falta aquí? Falta, bueno, es que yo me baso en muchas cosas. Yo veo la morfología corporal de la persona. Entonces, si la persona trae una huella de abandono y se le murió al abuelito y era como su papá, pues ya nos podemos imaginar el tipo de pérdida que es. Entonces, por ejemplo, le digo, vas a escoger a quien te represente a ti, a tu abuelito, el abandono y, no sé, la vida, por ejemplo. Entonces, ya le haces unas etiquetitas y él ve a todos los invitados y como si fuera el movimiento de su alma, él va y elige a los representantes. Les da el papelito que se ponen y entonces le dices, acomódalos como tú quieras, como si fuera una fotografía. Ya que los acomoda, empieza el movimiento. Le lees primero, le dices, te das cuenta cómo estás tú atrás de tu abuelo que ya no está vivo y tú estás viva y ahora fíjate cómo la vida la pones hasta allá. Tienes la vida excluida y ya le empiezas a reflejar y ya después ya empiezas. Si alguien tiene necesidad de moverse al lugar que está representando, hágalo. Y la gente, trabajas con campos morfogenéticos, no es que actúe la gente, la gente representa lugares. Entonces, si la persona está en esa disposición, empieza a sentir, a tener sensaciones físicas. Fíjate, yo he hecho constelaciones donde la persona dice, no siento mi pie derecho, no siento mi pie derecho. Y al final de la constelación, la que constela me dice, mi papá no tenía el pie, lo perdió, era maquinista y lo perdió. Tienes sensaciones de esa persona porque entras al campo morfogenético, al campo de energía de esa persona y puedes sentir o pensar o mirar las cosas como si fueras eso que estás representando. Sí, tengo una pregunta. Es que no manches, acabas de decir una cosa que me... Perdón, para la gente que no conoce mucho el programa, es importante este momento. Es un momento típico de estereotipos que se llama la consulta gratis de chochos. Adelante, chochos. Es correcto. No, yo le voy a pagar mi consulta a Gilda, vas a ver. Bueno, pero es que me llama muchísimo la atención porque esto, a ver, es que necesito entender, esto es hipnosis. No, no. Es, ¿cómo puede pasar eso? Es como una combinación que hizo Berghelinger de lo sistémico de programación neurolingüística, porque la programación neurolingüística es espacial. Ya ves que te dicen, haz un anclaje de que entras a tu círculo de la excelencia y te paras, ¿no? Y es un movimiento. Acá te mueves también, es programación. Es un poco de trance hipnótico, es un poco de trance hipnótico. Pero no, no es que estés bajo el trance. El trance es un trabajo sumamente espiritual. Yo así lo veo. Es un trabajo en donde el amor se tiene que poner en orden y desafortunadamente nuestras familias, no sé, otros países, pero no estamos en orden. No estamos en orden. ¿Podríamos hablar que esta interacción con los invitados, en los cuales, si entendí bien, a uno de los invitados yo digo, tú vas a ser de mi abuelito? Tú lo eliges, sí. Ajá. Vas a representar a mi abuelito. Vas a representar a mi abuelito. Ajá. ¿De alguna manera también sería una especie de juego de roles? O sea, involucrar un... Sí, puede ser un play rolling también, como un juego de roles, pero en algún momento el que está constelando va a tomar su lugar. Cuando empiezan los rituales de agradecerle al padre la vida, de devolverle la carga de su nombre, porque a veces hay Guillermo V, ¿no? Los nombres tienen carga. De devolverle las cosas que el hijo, por ejemplo, ya no quiere cargar. Tengo una piedra muy simbólica en donde le dice, papá, te regreso a la carga de tus frustraciones, de tu devaloración, de tu etiqueta, de tu comparación. Me quedo con lo bueno que me diste. Entonces, digo, hay rituales y ahí la persona que está constelando, ahí sí ya tiene que tomar su lugar. Siento a su representado y toma su lugar él. Les voy a decir algo importante que no les he dicho. Hay órdenes del amor. Ver Hellinger basa toda su teoría de constelaciones familiares en algo que le llama los órdenes del amor. Fíjense, el primer orden del amor es la pertenencia. Nosotros necesitamos sentir que pertenecemos a un clan y hacer este vínculo. El segundo orden del amor es ocupar el lugar que me toca. Hay familias en donde el hijo tercero quiere ser el primogénito. Porque las dos antes son mujeres, por ejemplo. Hay que tomar el lugar que nos toca en la familia. Y el tercer orden del amor es el equilibrio entre el dar y el tomar. Y aquí, en este tercer orden del amor, es cuando empiezan los líos de pareja. Porque en la pareja, generalmente uno de los dos da más. A veces, la mujer, por ejemplo, si está en casa, pues no puede dar más economía, pero sí va a dar más atención al hogar, más cuidados a la familia, bla, bla, bla. Pero cuando no está equilibrado el dar y el tomar, empiezan... Aquí empieza la pareja mirándose. Pero si uno empieza a dar más, 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 estos ya no se ven, ya no son pareja. Y ver Hellinger basaba en estos tres órdenes pertenencia, el orden que nos corresponde y el equilibrio entre dar y tomar. Él en eso basaba el trabajo. Qué interesante. Y déjame utilizar el ejemplo que das de pareja. La pertenencia es entender... A ver si lo entendí, ¿eh? Por eso voy a utilizar el ejemplo. En el caso de pertenencia es saber en dentro de mi pareja, o sea, en mi relación de pareja, quién soy en esa pareja, ¿no? O sea, ¿soy a lo mejor la persona que siempre va a tomar las decisiones o soy una persona que va a estar más dispuesto a ceder? ¿Sería un poco eso, por ejemplo, en una pareja? No, en una pareja no. La pertenencia... Bergellinger hablaba de la familia de origen. Si tú no honras a tu padre y a tu madre así sean unos asesinos o una prostituta, sí, tú no puedes tomar la vida. Porque después, bueno, ya no sé si no se puede hablar de eso, pero después la madre representa la abundancia y el padre representa la realización y el éxito personal. Entonces, cuando me llega alguien que me dice, no, pues yo estudié en el TEC de Monterrey y fui excelencia académica, pero pues no encuentro trabajo. O soy muy inconstante. Tiene temas con su papá. Si alguien me dice, no, pues la lana no me llega y hay que trabajar con la mamá porque la madre es la abundancia. El primer abundante espacio que nosotros conocimos fue el vientre de la madre. Y como tratas a tu madre, te trata el dinero a ti. Eso es súper importante. Así es. Ok, luego está ocupar el lugar. Por ejemplo, decías en una familia. Oye, si eres el cuarto hijo, entiende que eres el cuarto hijo. Ya es todo lo que tiene que ver con el cuarto hijo. No trates de ser el número uno o no trates de ser el octavo. No, o sea. Claro. Pero aquí hay otro tema. Los hijos van en los hijos toman lugar de cuatro en cuatro. Entonces el hijo primogénito tiene lealtad con el padre. El hijo segundo tiene lealtad con la madre. El hijo tercero vigila que la pareja se lleve bien. Y el hijo cuarto hace rituales para unir a la familia. Pero el hijo quinto vuelve a ser primero, el sexto segundo, el séptimo tercero y el octavo cuarto. Entonces a veces dicen, no me llevo bien, soy el quinto y no me llevo bien con el mayor. Claro, no te llevas bien porque los dos están compitiendo por ser primeros. Ok. Ana. Ana. Y aquí se da otra, ahí les va otra más. Gilda, explícanos qué pasa cuando dentro de un sistema familiar no se está tomando a uno de esos miembros. O sea, por decir, estás hablando del primer hermano, segundo, tercero, cuarto, quinta. Sí. ¿Qué pasa cuando en una familia no se menciona a uno de los hijos porque el hijo no está dentro del sistema? Ok. No está, pero sí está. Cuando no se le dé lugar a uno de los hijos se llama excluido. Y esos excluidos, la familia tiene un alma. Y el alma de la familia vigila para que todos estén incluidos. Y cuando no se habla de ese porque se droga, porque se suicidó, porque hizo un fraude y está en la cárcel, se está excluyendo. Le va al Cruz Azul. ¿Vale? Le va al Cruz Azul y por eso no lo quieren. Ojalá y fuera a irle al Cruz Azul. Cuando ese hijo está excluido, lo que va a pasar es que en la generación que sigue, uno de esos de la siguiente generación va a tomar el destino del excluido. Nada más por eso tendríamos que incluir a todos en el sistema. Ahora, los abortos, ahí voy Ana, los abortos también tienen un lugar. A veces alguien me dice, yo soy primogénito. Bueno, mi mamá tuvo dos bebés que no nacieron. No, no. Aunque no haya nacido, tienen un lugar. Entonces tú ya no eres primogénito, eres tercero. Y ahí ya todo, o sea, ahí ya el segundo orden, que cada uno tome su lugar. Wow. Tenemos que agendar una cita, de Gilda. Eso sí. No, de hecho, ya nos están proponiendo, de hecho, creo que es tu hermano, ¿no, Gilda? Que dice que si porfa vamos los estereotipos a constelar y que él se une al trabajo. ¿Cómo? Ok, ¿quién será, Ernesto? Sí, Ernesto Ramón Valdés Lascano. ¿Valadez? No, Valadez, Valadez, Valadez. No, y también dice Ana Palacios, Ana Palacios también dice, vayan chochos Ana Luisa y el tío a hacer una constelación y yo me apunto a participar. Yo apuesta. Qué fuerte. Bueno, Ana es una linda porque siempre está queriendo constelar cosas, siempre se está reinventando, pero la Ana que yo conocí hace años, yo la conocí soltera, ahora ya es mamá de un niño, ha crecido terriblemente bien. Muy bien, Ana, gracias. Y luego dice Paola Trenado, dice, excelente terapeuta, ¿alguna vez asistí a una constelación con ella y es impresionante? Las energías que mueven y el personaje que representas. Es un tema que tú tienes que trabajar contigo mismo. Sí, lo que les decía, los invitados que representan lugares en una constelación están apoyando al que constela, pero sobre todo la vida les está señalando un área de oportunidad a nivel personal. Sí. Oye, me gustó esto del orden de los hijos, porque por ejemplo dices, el primero tiene más relación con el papá, el segundo tiene... Lealtad, no relación. Lealtad con el papá, el segundo es... La mamá. La mamá, el tercero es como el que pone orden y... Vigila, vigila que la familia, la pareja esté bien. Y el cuarto es el como de vamos a unirnos todos y vamos a ser una buena familia. Ese es el tercero. Las palomitas. El cuarto. El cuarto. Repíteme el tercero que se me cortó la... Es el que vigila que la pareja esté bien. Sí, que papá y mamá estén bien. Es el hijo parental, el hijo bendice. Ya todos, sí, ya todos saben que Chochos es el tercero, no te preocupes, Ana, ya quedó clarísimo cuando fue que el tercero, que el tercero, que... Ahora, en esta época, Gilda, cada vez es más raro encontrar familias de cuatro, de tres hijos, o sea, lo más normal son familias de solo dos, de solo uno. Ahí se queda el rol. Ah, dice, entonces, ahí se queda. El que no, el que no existan los otros no quiere decir que no se vaya a vigilar ni que haya unión, ¿no? No, 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 no quiere decir nada. Son los roles que los hijos hacen, pero si hay un hijo único, pues está bien, o sea, así es. Ok, y el... Cuando no hay hijos, pues también está bien. Perfecto, y decías que el tercer punto este del amor era el equilibrio entre dar y recibir. Entre dar y tomar. Y dar y tomar. Ok, dar y tomar. Voy a decir algo muy simple. Una pareja, para no poner este género, en una pareja hay una persona que es la que aporta la parte económica y la otra se encarga de todo lo que tiene que ver con la función y la operatividad familiar y del hogar. Digamos que si uno da, para no hablar de números, pero si uno da el 100%, esperemos que el otro tome el 100% de lo que recibe. Sí. Pero también tiene que dar, ¿no? O sea, no, no, no más puedo ser recibo, recibo, recibo. No, no, el equilibrio entre dar y tomar. Yo tengo que devolver de alguna manera el buen proveedor que es mi marido y tengo que ponerle su lunch amorosamente sin creer que soy sumisa ni nada. Tengo que revisar que su ropa esté correcta. Tengo que hacer que esté confortable cuando está en casa. Son formas de entre dar y tomar sin caer en un machismo ni en una situación de sumisión hacia la mujer. Es que es que yo creo y es bien interesante y por eso te lo pregunto es obviamente los roles de las familias de 1975 a los roles de las familias en el 2022 son totalmente distintas independientemente de las familias del mismo o sea de padres del mismo sexo o las familias que ya no están unidas, que ya no son nucleares, sino que se han divorciado y a lo mejor cada una de las de los dos papás formó una familia adicional. Entonces son los tuyos, los míos y los nuestros. Y lo que entiendo en este equilibrio es si yo doy algo, lo que sea, obviamente algo positivo, quiero entenderlo. Yo debo de recibirlo y corresponderle en la misma magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Corresponderle, dice Berghelinger, decía Berghelinger que había que dar más de lo bueno y menos de lo mal. Ok, ahora la pregunta es persona uno, como decías, es una persona que da, se encarga del sustento económico en la familia. Y persona dos, este lleva la casa que bueno, impecable, la, las comidas, la familia, todo está bien. pero la persona uno no lo reconoce. O sea, no reconoce eso que también la otra persona está dando. Ese sería un motivo para una constelación. Claro, porque ahí está un machismo muy exacerbado, muy sutil, ¿no? Porque, pues, es que los hombres, muchos hombres, no digo que todos, tienen una capacidad de devalorar y de ver solamente los puntos negros del arroz. Cuando el arroz tiene un chingo de puntos blancos, ¿no? Ah, perdón, que no debo decirlo. No, 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 es un chingo de puntos blancos, sí. Y no los ven. Entonces, ahí había que ver qué historia, cómo fue tu mamá. Fíjense esto que pasa en las parejas. Yo descubro que muchos hombres que son devaloradores y agresivos con sus parejas, están enojados con su mamá y me dicen, no, mi madrecita fue una santa, no estoy enojado con ella. Mi papá le pegó, no, bueno, entonces estás enojado porque fue bien pendeja, no puso límites, no se defendió y todas tus hermanas hoy aprendieron que hay que aguantar a un tipo violento y están ahí empinadas, agachadas, este, que las maltraten. Si estás enojado con tu mamá, porque acuérdense que adultos en conflicto, niños en tormenta, o sea, todo lo traemos de casa. Algún día tenemos que hablar del tema del niño interior. Me encantó la frase. ¿Cómo la repites, por favor? Sí, adultos en tormenta, niños en conflicto. Wow, me gustó. Todas las parejas que yo recibo, todas, todas, todas proyectan en su relación de pareja lo que no resolvieron en la niñez. No conozco una que no, eh. Oye, hay una pregunta que están haciendo que me parece interesantísima, que nos la hace Miriam Montes, y le agradezco obviamente la pregunta. Te dice, ¿qué rol toman los hijos de mi pareja divorciada? ¿El mismo que los míos propios? No, cada, cada papá y cada mamá su sistema. Por ejemplo, hay parejas que aporta, yo tengo dos hijos, por ejemplo, es un ejemplo, yo no tengo hijos, tengo dos hijos, y me encuentro a un hombre que tiene un hijo o que no tiene hijos. Esos hijos que yo aporto a la relación son mis hijos, pero si él tuviera un hijo y es más chico que los míos, no es el primero, el segundo y el tercero. No, es el primero y el segundo mío y el primero de él. Porque todo eso hace un desmadre y un desorden. Ayer tuve constelaciones privadas, privadas quiere decir que la gente nomás viene y hace su constelación y no se chuta cinco horas aquí. No, más bien ella hace su constelación y entonces una señora era un enredo sistémico porque me traía hijos de uno y hijos del otro y los propios y no, 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 a ver, vamos separando. Cada, cada papá y cada mamá son un sistema. Es que eso es interesante. Por ejemplo, dices una pareja, vamos a suponer que ella se divorció y tenía un hijo y se casa con otro cuate que tenía un hijo, pero ahora tienen uno más, no? Entonces ahora hay tres. Cada uno de los hijos en realidad es el primogénito. Cada uno es el primogénito de ella, el primogénito de él y el primogénito de ambos. Y el primogénito que tienen juntos. Claro. Ok. Y no, y no, no importa. Entonces, en este caso no importa la edad. Digo, el tercero evidentemente va a ser el menor, pero a lo mejor los otros dos son diferentes de edad y no, no, no importa. No importa. Cada uno es primogénito. Y ahí es una lucha maravillosa, porque todos quieren, todos son primogénitos y todos quieren ser así como los meros, meros. Es donde aplican los míos, los tuyos y los nuestros, no? Sí, pero, pero diferentes. Sí, cada sistema es un sistema. Y si yo tuve dos hijos que no nacieron, yo ya fui madre de dos hijos, aunque no haya ninguno. Aquí también, aquí también había una, una pregunta. Espérame tantito. En lo que la encuentras, chuchos, ahora yo voy a hacer mi, mi terapia gratis. Yo también tengo chance. Me llama mucho la atención. Mi, mi mamá, este, mi madrecita querida, eh, nació mi hermana, luego tengo tres, eh, perdió tres niños y luego nací yo. Entonces, estaríamos en base en este orden. Mi hermana sería la primogénita y digamos que yo también soy un primogénito porque sería el quinto. O sea, volvería a ocupar ese lugar del, no primogénito, pero sí el quinto, porque se perdieron tres. tu hermana es la primera, luego está el segundo, tercero, cuarto, tú eres quinto, vuelves a ser primogénito como tu hermana. Qué chistoso. Sí, también aquí les borbolla preguntaba, y el quinto, el quinto vuelve a ser primero, el sexto, segundo, el séptimo, tercero, y el cuarto. Estás en todo, estás en todo. Sí. A ver, dice Amparo, dice Amparo, eh, Camait, ¿qué pasa cuando se tiene un aborto espontáneo? Siempre digo que tengo un solo hijo, pero en realidad tuve dos, ¿verdad? Nunca menciono a mi hija, yo estoy seguro de que era niña. Ok. Entonces, eso es lo que está diciendo Gila, correcto. Sí, y luego, y luego, les voy a decir cuál es el riesgo de no incluir al hijo que fue abortado, aunque haya nacido, aunque haya vivido un mes en el vientre, y así haya sea espontáneo o sea provocado, eso es lo de menos. El niño que se queda, se queda con una carga y se llama jalón de muerte. Ese niño va a ser adicto a la adrenalina, ese niño va a estar buscando seguir al que no está. Por eso es importante decirle, tú tuviste una hermanita, creo que era niña, no nació, tenemos que darle su lugar, tú eres el segundo. El alma de ese niño descansa maravillosamente porque toma el lugar, y es uno de los órdenes, ¿no? Del amor de Bergerlinger, tomar el lugar en el que llegan los hijos, aunque no estén vivos. Es importante. Ana. Justo lo platicaba con mis hermanos y mi mamá, estábamos en una cena, y justo les estaba yo comentando de esta película que se llama Encanto. ¿Vieron la película Encanto? Yo no la vi. No. Que no te perdiste nada, Chuchos. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Ana? No, pues ya. No, ¿vas a preguntar de Bruno? Sí, sí. ¿Qué pasa? Hay una canción que se llama No hablemos de Bruno. Es un hermano que no se habla de él. Es un hermano que está escondido, de hecho, nadie lo sabe, y está escondido en una de las recámaras viejas de la casona. Este, bueno, no, pues vaya, no contarles la película, pero en esta película cada hijo nace con un talento, ¿no? Entonces tienen que ir a la puerta principal con la matrona de la familia y en ese momento, como a modo de pantalla y como a modo de película, aparece el talento de cada uno de los miembros de la familia. Y el personaje principal no tiene talento, no aparece ningún talento como tal, entonces se queda como de, pues esta no tiene talento. Y está el talento de la que puede cargar con todo y es muy fuerte y está súper ponchada, pero la que cura con cualquier florecita que toca y ya curó a la familia. Y también está este personaje del que nadie habla, que se llama Bruno y está escondido en alguna parte de la casa porque en algún momento él cree que hizo algo, se quedó con esa idea, él se fue y se esconde y nadie habla de Bruno. Entonces hablar un poco de cómo tenemos roles en la familia y cómo nos etiqueta cada, cada, si cada uno tenemos una etiqueta, ¿no? Ah, pues que si tú eres el más alegre, tú eres el enfermizo, tú eres el que siempre está inventando cositas, tú eres, tú eres, tú eres. Cuando en realidad, en la película, la que se llama Encanto, ¿no? No, ella se llama Maribel, una cosa así. Ah, Maribel. Maribel, que a final de cuentas no es que tuviera un talento, sino que es la hija que se encarga de ver y vigilar que todos los demás estén bien, ¿no? O sea, sí en sí, vaya, es una película con un mensaje, con mensajes ocultos que realmente, pues tendrías que echarle como mucho audio terapéutico. No, no pierdas tu tiempo, Chuchos. Gracias. ¿Sabes qué, Ana? Gracias por el comentario. Yo creo que ahí empieza la patología. Y empieza en la familia. Pero no estoy hablando de la película si es buena o mala, si no. Sí, yo sí entendí perfecto. Fíjate, Ana, déjeme comentarle esto, Ana, y a todos, por supuesto. Ahí empieza nuestra patología, porque es cuando nos quedamos pegados a una máscara, a una etiqueta, y ya no nos damos chance de movernos. El hijo tonto, el hijo chingón, el alegre, el que todo lo sabe, el que soluciona. Y nos encanta por amor, por pertenencia, y nos pegamos a las máscaras. Aquí hace una pregunta a alguien interesante que dice Eduardo Castañeda. ¿Alguna constelación te ha afectado en el momento? No sé exactamente qué sea afectarme. Lo que sí sé es que tengo que ir a supervisión, porque estamos hablando de emociones humanas y de vidas humanas, y por supuesto que me dejan una carga, pero por eso yo voy, y por ejemplo, hubo una constelación en donde llega una madre sedada, totalmente sedada, y un padre muy mal, y la que los trae me dice, acaban de enterrar a su hijo, que estaban celebrándole sus nueve años, en casa del abuelo que mandó a hacer una alberca, y el niñito se descuidaron de él, y cuando lo llamaron a partir el pastel estaba ya muerto, ahogado, flotando, y pues mi esposa la tuvieron que sedar, pero ella nos trajo una constelación. Me impactó tanto, como pues tienen que dejar ir, porque tuve que traer a su otra niña de cinco años, y tuvo que decirles a los representantes de ellos, yo aquí sigo viva, no se pueden ustedes morir con mi hermano, estoy aquí, los necesito, y eso fue lo que hizo que ellos reaccionaran, y la señora se fuera tranquila, por lo menos más, y más aceptantes, porque la muerte, pues la muerte no es nuestra, como no es el nacer, es algo más arriba, y son movimientos que tenemos que aceptar, y que respetar, y para la gente que es católica, yo cuando no pueden aceptar una muerte, le digo, a ver, fíjate tu incongruencia, rezas el Padre Nuestro, que es una de las oraciones más grandes, de la religión católica, y dice por ahí, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y entonces cuando te toca que se te muera alguien, ya estás encarronado, y ya que pasó aquí, pues ya no entendí, porque a veces no nos damos cuenta. Porque además es una parte, que es como naturaleza humana, que es el egoísmo, o sea es no entender, a ver, digo, uno nunca va a entender la razón, de por qué se muere alguien, y menos un hijo, pero, la parte del luto, yo creo que viene mucho de la parte egoísta, entonces como que, a lo mejor no lo logramos, razonar de inicio, una pérdida tan fuerte como esa. La más grande, dicen que la pérdida más grande que hay, es la muerte de un hijo, no hay ni nombre para señalarlo. No tiene nombre, exactamente. Pero nos olvidamos, de que es el alma, de cada uno de nosotros, la que elige, cómo, cuándo, y dónde. Entonces, si tú no aceptas la muerte del que se fue, llámese como sea, pues entonces, no estás aceptando lo que su alma eligió, y entonces ya me parece una arrogancia enorme, de parte nuestra, el no aceptar, que esa persona, esa alma, eligió, irse a esa edad, no es lo mismo, haber morir a una persona de 90 años, haber morir a un niño de 8. Lo que pasa es que yo creo que no es un tema fácil de digerir, o sea, lo que estás diciendo, en palabras es muy simple, pero en realidad, así decir, bueno, pues es que mi hijo decidió, su alma, decidió irse a los 9 años. Sí, pero sabes por qué. Es difícil, ¿no? O sea, la digestión. Es difícil porque no tenemos como esa cultura, o esa educación, en el budismo, la muerte es una celebración, y digo, tenemos un enfoque diferente, tendríamos, tenemos mucho que aprenderles a todas estas culturas orientalistas, ¿no? Oye. Que son más espirituales. Dime. El ejemplo este que pones de este caso del, de la, la familia que fueron con, con el niño que vivieron esta desgracia horrible, o sea, me imagino la situación y debe de ser espantosa. Espantosa. Porque aparte creo, creo que se daban todas las condiciones, ¿no? El cumpleaños del niño y que venga a partir el pastel y se lo encuentre, no, no, horrible. Horrible. Pero por lo que dices es, van, van muy cercanos al momento de lo que sucedió, ¿no? O sea. Muy cercanos. Otro día estaba yo en una comida y entonces me habla alguien y me dice, Gilda, te necesitamos urgentemente. Mi amiga, su hijo, le estalló un juego de estos, de sus cohetes, así. Fue a un día de campo a Querétaro, compraron unos juegos, le estalló, murió, o sea, con la, era una cosa fuerte, y pues vienen, vienen del panteón y quieren una constelación. Le digo, no, espérame, yo estoy en una comida, estoy en el sur, te podemos esperar hasta las 10 de la noche a la hora que tú nos digas. Pues yo con la gente que estaba en la comida, les dije, écheme la mano, yo de dónde saco gente a estas horas para una constelación, pues varias gentes que estaban ahí me hicieron favor y vinieron. Venía el papá, era un japonés, la mamera mexicana, el chavo tenía 21 años, estaba celebrando no sé qué cosa, y se murió con el cohetón, tuvo un estallamiento y murió. Venía la hermana y la tía, y me acuerdo que también fue algo que me impactó, hay gente que busca enseguida como ese consuelo, como esa miel cuando te cortas y dices, corro y me pongo tantita, los traía una amiga, claro, que es la que conocía el trabajo, y la señora me dijo, no, no tenía idea que existía esto, es maravilloso, yo me voy, no digo que no me duela, me duele, pero me voy tan aceptante que no es lo mismo que quedarte resignado, porque resignado es puta, ya me pasó y ya me jodí, y la aceptación es por lo que sigue, ¿no? Y esto me lleva, entonces, porque uno, uno cuando, o sea, cuando nos presentas este tipo de terapia, esta situación de la constelación, veo que debe de haber un proceso previo de la persona que va a ir a que, a que se le haga esta constelación para, para aceptar, pero, pero por lo que veo puede ser casi por algo inmediato. Urgente, hay constelaciones urgentes, otra vez una señora me habla y me dice, de Toluca, Gilda, fíjate que mi sobrina se subió a una microbus y la abusaron, ¿nos puedes hacer una constelación? Le dije, no, no tengo gente, yo te llevo a mis empleados, tenía, tiene como maquila, cosas así, como de negocios así, y me dijo, yo te llevo a mis empleados y se dejaron venir en una micro y llegaron y se consteló. Aquí la chavita tomó su fuerza para que no vuelva nunca más a pasarle, porque estaba como débil, como, y entonces parece mentira, pero también estos señores abusadores, porque hay todos muchos estudios, cuando ven que tú estás frágil y vulnerable, es como más atractivo. Cuando te ven cabrona y les dices, pues ándale papi, aquí estoy, llégale, se les acaba el encanto. Entonces, a esta chavita, pues lo que, su mamá me dijo luego, lo mejor es que tomó su fuerza, y ahora no anda buscando, digo, no, no, tampoco, ahora no busca quién se la hizo, sino quién se la pague, no, que tampoco se vuelva Toña Machetes, pero, sí tiene que tomar su fuerza, y decir, esto nunca más me puede volver a pasar, ¿no? Voy a interrumpir un segundo, porque me gusta más la Gilda que habla castizo. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Me gusta más la Gilda que habla castizo, ¿así se dice? O sea, es una manera de decirlo. Es un pecano, chingado, o sea, es que sí, o sea, es que esas son las relaciones humanas, y eso es lo que, eso es lo que es la esencia de las personas. A mí me parece bien interesante, el, sobre todo el viaje que has tenido, Gilda. Maravilloso. Es un viaje, es un viaje bien loco, o sea, porque nos estás contando cosas que no le pasan a cualquiera, ¿estás de acuerdo? Mira, yo creo que, que, yo creo que ya desde que nacemos, o desde jóvenes, traemos una intención, solamente que tenemos que estar alerta. Yo trabajé 25 años en Infonavit, y todo mundo llegaba a contarme sus penas. Me gustan las mujeres, pero como lo abro, ¿qué les digo? O, o sabes que tengo un aborto de mi jefe, porque no se quiere hacer responsable. Dije, bueno, no te hagas güey, está casado, ¿cómo se va a hacer responsable? La que se tenga que ver cuidado, eres tú. Y siempre la gente me contaba cosas, entonces cuando yo termino ahí, no me jubilé, por supuesto, llegaron unos patanes en esa administración, y yo dije, adiós, porque le voy a acabar mentando a la madre a alguien, y me van a correr. Entonces hubo un retiro voluntario, con el 100% de liquidación, y yo me retiré. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Dije, pues estudiar, lo que siempre me ha gustado. Me metí a estudiar el desarrollo humano, en la escuela de Horacio Jaramillo, que fue el que trajo el desarrollo humano a México, a la Ibero, y luego de ahí me encantó, y dije, ¿y ahora qué estudio? Pues tarantología, ¿y ahora qué estudio? Programación neurolingüística, y ahora, y no sé si regresé a las vidas pasadas, y ahora síntomas, y ahora tarantología, y ahora, y es el momento que no acabo de estudiar, es el momento que no acabo de estudiar, hace más de 20 años, pero ha sido un viaje maravilloso. Yo creo que este camino, llamado vida, lo maravilloso es que cada uno encuentre el sentido de vida, para lo que estamos hechos, y yo creo que eso es maravilloso. Perdón, chochos, dime Ana. Ana, gracias. Gracias. Perdón, chochos, ahorita, a ver, voy a hacer la pregunta, o bueno, voy a decir lo que voy a decir, y si hay otras preguntas antes, es que estoy viendo la hora, la hora, ya estamos por la hora y cuarto de programa, y quiero como empezar a, cerrar un poquito todas estas ideas, para que no queden como, como confusas. Bien hecho. Yo, antes de iniciar el programa y tal, tenía como una idea de una dinámica, pero, pero bueno, ya llegamos a la conclusión que, la dinámica que traía en mente, es un, como un, pues un poco compleja, ¿no? Pero soy terca, y me gustaría, de todas maneras, como, como, no igual, y ejemplificar lo que es una constelación, como tal, pero igual, y un pequeño ejercicio, de cómo sería el inicio de una. ¿Te late, Gilda? Sí, a ver, ¿cómo es esto? A ver, con tú, yo, yo llego, yo llego contigo, ah, pero antes, no sé, Chocho, si querías como una pregunta para. No, no, adelante, no, vas, 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 vas. Entonces, a ver si, a ver si funciona mi idea, Gilda. Sí. Este, yo soy Ana, y vengo a constelar contigo, este, si se puede, una enfermedad crónica que tengo. Resulta ser que desde los 16 años, yo padezco del estómago, tengo dolores de estómago casi diario, y ya casi no puedo comer algunas cosas. ¿Lo puedo constelar? Sí, claro, aquí lo que yo rastreo en esa entrevista, o en esa parte que tú me estás preguntando, es, ¿quiénes más padecen la enfermedad antes que tú? Ok, entonces, en este caso yo te respondo, que la familia de mi mamá, mi mamá, todos sus hermanos, y de ahí nos vamos para ello. Ok, y ya hablando de que es un tema gástrico, que es alimentación, tiene que ver con la mamá, aparte de que la familia de la mamá la padece, ya tiene que ver con la mamá, y luego si yo me fijo en tu estructura corporal, porque yo no puedo dejar de lado ese entrenamiento que tengo, que es maravilloso, y si veo que tu tema es el abandono, que eres una persona oral, entonces digo, claro, el oral entra por la boca, y la comida entra por la boca, entonces yo, por ejemplo, te diría, vamos a constelar, vamos a traer, ¿para qué sirve el estómago? El estómago sirve para recibir el alimento, para desestructurar lo que va a asimilar, para entregarle al colon lo que no va a poder asimilar, y sacarlo, y si de pilón tú me dices, ah, pues aparte también soy estreñida, entonces yo te digo, no sueltas ni la caca, hay un proceso, claro, perdón, hay un proceso de agarre, ¿sí? Entonces aquí ya hay varias cosas, entonces, yo puedo traer, por ejemplo, a tu estómago, a Ana, a la mamá, y pues no sé, a otro elemento, yo te diría, o a veces sabes que. para mi constelación necesitamos cuatro personas, una que me represente a mí, una a mi estómago, una a mi mamá. Y yo traería un elemento en blanco, a mí me encanta traer gafetitos en blanco, porque de pronto, esos gafetitos en blanco empiezan a tomar sentido, y te pregunto a tu representante, ¿quién es? Y me dice, mi abuela materna, por ejemplo. Por decir. O este, y entonces, pues ahí empezamos a, se empieza a mover la constelación, ¿sí? Ok, entonces, por ejemplo. Perdón, nada más para complementar, para complementar, porque me gusta lo que estás planteando, o sea, entonces, el primer paso para una constelación, es esta entrevista, esta entrevista de ubicar cómo está la historia, para poder definir quiénes van a ser los, los, los participantes, por decirlo así. Los representantes. Ok. Sí. Continúa, pero puede ser durante el taller, no hay que, no tiene que haber una cita previa. Hay gente que sí me dice, sí te quiero decir cosas en una cita, está bien, si quieres, entonces, llégale, pero no es necesario. La gente levanta la mano en el taller y dice, Gilda, yo reservé mi constelación, quiero mi tema de la, ¿no? hay un tema ahí. Hay un tema ahí. Ahora, ¿qué pasa con la comida? Vomitas, te da diarrea crónica, estás estriñida, o sea, hay que ver qué pasa, ¿no? Ok. ya te digo, Ana, vas a, vas a traer de los que están aquí, invítalos a que te ayuden a representar a tu estómago, deja que tu alma elijan, porque a veces me dicen, Gilda, pero quiero representar algo femenino, pero él me llama la atención, la energía no tiene género. Tú vas, lo traes, al momento que tú lo tomas de la mano y lo invitas, más vale que diga que sí, si hay poca gente, sobre todo, más vale que digan que sí, lo tomas de la mano y lo traes al centro, y ahí los dejas, y ya luego vienes y les vuelves a decir, tú me representas a mí, tú a mi estómago, y los vas acomodando como en una fotografía. Llevas a Andrés Manuel y dices, y tú eres el cacas. Oye, no, 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 yo de una vez les digo, quien vaya a representar mi estómago, pobre, porque va a sufrir bastantes dolores. nada más una cosa, Ana, espérame, porque no me quiero salir de este tema que me parece muy interesante. Yo, yo quisiera constelar, pero no quiero a nadie, a ninguna persona. A nadie conocido. Ah, sí, lo hacemos con muñequitos de Playmobil, no te preocupes, ahí no está nadie más que los muñequitos, tú y yo, y tú. No hay más. Una cosa importante, Ana, si es un síntoma, yo te pregunto, ¿cuándo inició el síntoma? A los 17. ¿Qué pasó a los 17 años? ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento? Entré a la carrera, entré a la licenciatura. ¿Qué había a tu alrededor para elegir cuando tú decidiste esa licenciatura? A lo mejor tu papá no quería, a lo mejor tu mamá sí quería, a lo mejor, ¿no? Eres bruja. Yo quería ser actriz. Ah, yo quería ser actriz. Ajá. Ajá. Entonces, ¿cómo carajos no va a responder el estómago de una persona así, si está haciendo? Y ahora eres un poco actriz en lo que haces, ¿no? Ajá. Pero te la debes, vete a estudiar, no, pero ahora te la debes, vete a estudiar teatro experimental, ¿y qué crees? Tu estómago va a quedar en paz. Ok. ¿Vieron? ¿Qué rápido? ¿Dónde depósito? ¡Ah! así, así. Güey, qué fuerte. Anímense, chicos, hay que ir. Entonces, Ana, dime, este, es así más o menos, y empieza la constelación, y hay una, cuando se cierra la constelación, se llama imagen de solución. Entonces, pues ahí tú ya le metes de tu estilo. Esta es tu imagen de solución, este es tu nuevo camino. Dime tú, ¿de qué color lo quieres colorear? Porque la cromoterapia habla de la fuerza y la intención de los colores. Ay, no, pues que lo quiero verde, azul, amarillo, ya le dices a la persona, el amarillo es el color de la autoestima, el verde es de la sanación, el morado de la transmutación, el azul es el color de la madre, y entonces la mente inconsciente de la persona va integrando todo esto. Yo no he hecho hasta el día de hoy una constelación que la gente me reclama y me diga, no se movió mi constelación, siempre se mueve. Siempre. Qué interesante. De verdad que qué interesante. Muy. Sí. Yo no sé, a ver, espérate, es que aquí, este, dice Ana Palacios, el sentido del humor de Gilda es genial, pues sí, claro que lo es. Nos pregunta, a ver, dice, dice, buenas noches, ¿cómo, cómo se contacta a la señorita Gilda? Bueno, puede ser a través de su. Sí, ese, aquí lo estoy anotando, es 5611, 78, 58, 58, 58, ese es mi celular. Lo voy a poner aquí en. Sí, te lo repito. Ya lo puso, ya lo puso Gilda, Gilda está en todo, Gilda está en todo. Muy bien. Es público, vende palomitas, ilumina. Acomoda, acomoda a la gente en sus lugares. Sí, sí, sí. Me encanta acompañar a la gente a sacar su mejor versión, me fascina, es algo, le agradezco a Dios, de esto vivo, y gracias a Dios soy muy bendecida, y la verdad es que me encanta. Cuando veo a la gente, te digo, no marches. Te digo que está pregón, Gilda, que eres, que eres bien transparente, o sea, no eres la, la, la clásica persona o terapeuta, o como le quieras tú llamar, que, que te dice, no, si nos vamos a aventar unas diez sesioncitas, y luego vamos a ver, cómo, vamos a darle seguimiento, o sea, eres, eres, eres muy transparente, y eso siempre se agradece. que hay un karma, yo no puedo jugar con la economía de la gente, porque entonces yo lo convierto en carencia. Una vez me invitaron a trabajar a Tecamachalco, una señora que incluso salía de terapeuta ahí de un reality, y me invitó, cuando llegué yo, eran unas sillas como de reina, carro, o sea, unas sillas gigantes para ti, y para el cliente así chiquitas, le digo, así dan la consulta, sí, y traía un traje sastre, unas joyas, unas uñas acá como vedette, y yo dije, pues yo sí me pongo todo eso, pero cuando voy a trasnochar, ¿no? Con el novio, no mames, bueno, y entonces le dije, y aquí hay que venir con pijama quirúrgica, yo trabajo con pijama, tú lo sabes, Ana, mi pijama quirúrgica, porque es muy cómoda, mis zapatos como de médico, y me dijo, no, 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 aquí no puedes venir así, aquí hay que venir, y te traje sastre, ay, le dije, te agradezco tanto, pero no, 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 gracias, no, no, mi silla es igual que la que estaba enfrente de mí, este, es que es un encuentro de dos almas, que voy a acompañarlo, yo lo único que hago es acompañar a las personas, yo no las ayudo, yo no las amo, yo no las curo, lo único que hago es echarle luz donde está oscuro, y ellos no alcanzan a ver, es lo único que yo hago. Gila, ¿y qué pasa? Voy a hacer una pregunta que a lo mejor es para otro, programa, pero la aviento de una vez, ¿qué pasa cuando tú estás en esta, en este proceso de constelación, en esta entrevista con la persona, y te das cuenta que el problema que trae esta persona, la situación, para no decir problema, porque ya ves que hoy, hoy no se utiliza problema, se llama área de oportunidad, yo, yo incluso conozco una que es más corta todavía, para no decir problema, pero no la voy a decir, ok, este, pero cuando traen estas situaciones, y dices, esta persona, además de, 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 quizás lo evidente, también trae un tema, eh, físico, un tema, psiquiátrico, un tema que necesita, eh, cierto tipo de, de seguimiento diferente, como, a lo mejor, en ese momento es bueno, eh, decirle, oye, mira, vamos a hacer tu constelación, pero además tienes que hacer esto, o pones freno, ¿cómo, cómo te enfrentas hasta, ante esta situación? Mira, yo cuando veo que ya es una enfermedad, como de tipo mental, yo no tengo la capacidad de atenderla, pero sí tengo la posibilidad de saber, que para que una persona llegue a una enfermedad mental, es porque ya saturó su psique, de un chingo de cosas que no ha resuelto, y entonces la mente, pues, como un mecanismo de defensa, mejor me desconecto, porque ya es mucho, me rebasa todo, entonces yo procuro siempre que la persona, pues, escarbe un poquito lo que hay ahí, y a veces me dice, ¿qué crees? Tomaba yo ansiolíticos y antidepresivos, ya venía medicada, y ya no los necesito, no te los quites, ve con el médico, y que poco a poco vaya reduciendo la dosis, pero yo tuve una chava de un psiquiátrico, del Fray Bernardino, y vino, y lo que la tenía, tomaba seis pastillas al día, y le dije, si tú trabajas, tus pastillitas van a ir a la basura, ahorita no, ahorita síguetelas tomando, y entonces ella empezó a darse cuenta, traía un abuso, traía un montón de cosas, y conforme fue resolviendo, me dijo, Gilda, ya fui con mi médico, ya me fue quitando el medicamento, después un buen día me escribió, y me dijo, me encontré con un hombre viudo, vive cerca de tu casa, vive ahí en las arboleras, y ¿qué crees? Me caso con él, y me voy a España, no, bueno, dije, ¿por qué no trabajé yo eso conmigo, para irme por allá? No lejos, pero no, yo creo que las enfermedades, yo no estoy capacitada, para atender enfermedades mentales, sí sé, que un caos acá adentro, te puede llevar a una enfermedad mental. Ok. Claro, sin duda. Sí. Estoy leyendo los comentarios, porque hay muchísimos comentarios, la mayoría de ellos, Gilda, que sé que los estás viendo tú, pero para reconocerles, además a las personas, y agradecerles que nos están viendo, diciendo que encontrarte, dice, dice Ana Palacios, encontrar a Gilda, les juro que es lo mejor que te puede pasar, Luz María Baltasar, saludos, Gilda, eres una persona que Dios me puso en mi camino, para avanzar, nadie como tú, Miriam Montes, comenta que en budismo, se trabaja 100% con la mente, y ayuda mucho, y como estos comentarios, hay cualquier cantidad, Gilda, lo cual, a nosotros, nos llena muchísimo, la próxima semana voy a ir con Gilda, me vale madre, me vale madre, no, no, en serio, no, en serio, te llevo, no voy a entrar, no, está complicado llegar, pero te llevo, o sea, pero vas, pero grábalo, no, sí, 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 me dan ganas de llevarlos a los dos, o sea, vamos los tres, yo, yo, yo solito, por eso, tú solito, ajá, pero que, te esperas ahí, o qué, claro, ok, ok, es nuestra estereoproductora, te está apoyando, fíjate, qué maravilloso eso, este, pues sí, chicos, este, yo quiero decirles a todos ustedes, y a las personas que nos están haciendo favor de acompañar, primero, gracias por la invitación, gracias por estar ahí, tan presentes, yo trato de hacer las cosas de manera apasionada, como tenemos que hacer todo lo que nos guste, y eso, cuando tú te apasiona lo que haces, se traduce en abundancia, se traduce en bendiciones, entonces, pues a mí es algo que me gusta, ya desde ahorita estoy preparando la constelación que hago cada año, desde hace muchos años, yo creo que más de diez, de abundancia, y a veces tengo que partirla en dos fechas, porque, pues ahora con la pandemia no puede venir tanto, pero, tantas gentes, pero han entrado hasta cuarenta gentes a esa constelación, y se hace para atraer la abundancia para el siguiente año, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, a mí me gusta lo que hago, estoy por aquí, el costo de una constelación, me dice, Suey Villeda, es de mil pesos en taller, dos mil pesos privada, porque hay gente que dice, privada no quiere decir que no va a haber personas, quiere decir que no te vas a chutar siete constelaciones, con la tuya, porque sí, imagínate, alguien viene y dice, ya constelé, ya me voy porque es domingo, no, no, ya te quedas, porque hay que hacer seis más, y tienes que apoyar como a ti, como a ti te apoyaron, pero cuando son privadas, pues las gentes muchas veces traen a las personas que las van a apoyar, que no sean de la familia, porque se contamina el trabajo, pero si este, hago talleres, les digo cada mes, ya el de octubre, ya no más hay cuatro lugares, porque ya tengo cuatro, pero bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, o quieran. Como un millón. Sí, como un millón, pero yo la que tengo ya te la hago fuera del aire. No, y yo, y yo te voy a decir una cosa, yo, a mí me vale madre, yo voy a ir, este, no sé si la próxima semana, porque ven que es puente, digo yo. No, espérate, ¿cuál puente? De todas maneras tienes programa el miércoles, o sea, entre lunes, marzo y miércoles puedes ir. ¿Me permiten? ¿Me permiten? Subir la pregunta que dónde estás ubicada, este. Yo estoy en Villas de la Ciencias, Hacienda, frente al TEC de Monterrey, Campus Estado de México, ya ven que está aquí enfrente, me hablo de tú con el TEC, y, y enfrente está mi casa, que es donde está su casa, que es donde tengo un espacio para trabajar. Ana lo conoce, Ana le tocó venir a un consultorio allá, ¿te acuerdas? Al tercer piso. También la azotea, me encantaba. Ahora estoy abajo, ahora estoy abajo para no subir tanta escalera, pero bueno, este, sí, sí, este, estoy aquí, es un lugar cercano para todos, creo yo, y ahora las, las terapias en línea han facilitado mucho, porque tengo gente hasta de España, ¿no? En línea, no más los horarios son los que cambian, pero. Claro. Creo que, creo que cuando somos éticos, y, pues, podemos, este, acompañar a las gentes, y, y son bendiciones, les digo, Dios es conmigo muy bueno, ¿no? Voy a repetir, espérenme, 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 voy a repetir el teléfono, porque Ana Bueno está pidiendo otra vez. Es cincuenta y seis, once, perdón Ana, vas, vas, no más, 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 más. Ok, cincuenta y seis, once, setenta y ocho, cincuenta y ocho, ochenta y uno, repito, cincuenta y seis, once, setenta y ocho, cincuenta y ocho, ochenta y uno, llame ya, este, bueno, no. No, sonó más, si alguien sabe de su paradero, ¿no? Se le informa, la niña. Este, ¿saben qué, chicos, veo como un área súper de oportunidad, para poder hablar de este tema que les gustó, que se llama, eh, parejas en conflicto, niños en tormenta. Va, 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 No, bueno, pero es más, ni te, ni te hagas que la Virgen te habla, o sea, pues ya, vamos a agendar de una vez. Ya, octubre. aprovechemos que, que este nuevo horario que tenemos, Hilda, ya no se, no se empalma con, con las actividades que tenías. Sí, yo estoy comprometida con ustedes, yo sí que estoy comprometida. Muchas gracias. 5, 12, 19, 26. Déjame ver mi planeario. Aquí tengo mi pequeño planeario, miren. ¿Cómo? 5, 12, 19, 26. ¿Puede ser 19? Ya está, cerrado. O tengo. Cerrado. No, 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 el 19, yo no estoy en México, no, me vale más, no, otro, no, no es, o sea, si no estoy en México, porque tengo un viaje de trabajo. Gilda, ¿puedes el 12? 12, 12. No, entonces puede ser 26. Bueno, ya, cerrado, 26. 26, 26, perdón, es que, tengo un viaje de trabajo que no puedo modificar, Está bien. Bueno, chicos, ya despidamos a Gilda, porque andamos. Sí, ok. Entonces el tema les parece bien, me parece. La gente, porque fíjense que yo estuve en un programa de radio y era, el que te acuerdas, Ana, era una vez por semana, y entonces la gente empezaba aquí a opinar, ¿no? Opinaba, no, queremos este, queremos este. Al final del día se hacía lo que la persona que dirigía el radio. No, pero nosotros nos debemos a nuestros invitados y a nuestro público, pero creo yo que un tema que tiene que ver con parejas y que tiene que ser, o sea, que tiene que ver con parejas, y cómo la relación de estas influye en los hijos, le debe de interesar a cualquier persona, porque todos al fin y al cabo, o somos parte de pareja, de una pareja, o somos hijos. O somos hijos. Entonces creo que es un tema muy... O tienen hijos, o tienen hijos, o tenemos hijos, o somos unos hijos, pero ese ya es otro tema también para otro programa. Eso sí, somos hijos del maíz, somos hijos del maíz. Eso es. Oye, Gilda, de verdad, como siempre, muchísimas gracias. Este es un tema muy, 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 muy interesante, y veo que a la gente le ha gustado mucho. Sin lugar a dudas, apasionante, y es una, como decías, es algo que surge en los 90, entonces es algo reciente, y por lo tanto es muy novedoso, y siempre conocer algo así es apasionante. De verdad, muchísimas gracias, Gilda. Muchas gracias a ti, tío, y bueno, pues aquí ando esperando su transgeneracional, ¿eh? Claro que sí. Lo prometo. Ya lo mandamos, ya mándenlo, chicos, yo también ya voy a mandar el mío. Va, va a quedar. Muchas gracias, Gilda, un honor siempre escucharte. Me maravilla la cantidad de fanses que tienes. Gracias. Ya entiendo el por qué, ya entiendo por qué tenías un programa tú solita, pues a ver, si jalas harta banda, caray. Muchas gracias por habernos. Pues mira, son personas que me han permitido que yo las acompañe en sus procesos, y la verdad que, qué gusto leerlas, algunas siguen aquí, otras ya no, pero la verdad, muchas gracias a ustedes, primero por pensar en mí, a ellos por seguir aquí, y pues gracias a la vida, porque me permite compartir lo que me ha pasado, apasiona, y lo que le da sentido a mi vida, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Gilda. Les recordamos que el próximo programa, vamos a tener al doctor José Ignacio Rivero. Rivero, Rivero, es que iba a decir Rivera. Rivero, él es doctor en filosofía, va a estar buenísimo. les voy a decir una cosa, es una persona a la que conocemos desde hace muchísimos años, los tres, y por azar es el destino, Ana lo reencontró en un evento, y de verdad, de verdad, de verdad, no se pueden perder el siguiente programa, va a estar muy bonito, tío, no apagues tu cámara, por favor, este, va a estar muy, muy, muy bueno, los esperamos, algo que quieran decir, muchas gracias. No, yo agradecerle y esperarlos a todos el próximo miércoles, ya saben, en este horario pro Godín, este, a las ocho de la noche. Muchas gracias, Gilda, muchas gracias, muchas gracias, Ana, que algo que nos quieras decir. No, que un placer, un gusto, este, yo, ven como voy convirtiendo poco a poco, mis cinco minutos en vierón. Eso. Estás en todo, estás en todo. No hay tómbola, ya yo ya tenía lista mi pregunta para el siguiente invitado, ya no hay tómbola. No, hoy, hoy quisimos aprovecharte de una manera diferente. Sí. Exactamente. Para la próxima seguro sí. Seguro sí. Si no hay para el invitado, ahí se las dejo a todos. ¿Cuál es el mayor bloqueo del ser humano? Ahí se las dejo. Es interesante, muy interesante. Ya tenemos tarea todos. Todos. ¿Cuál es el mayor bloqueo del ser humano? Ok. Muchas gracias a todos. Me quedo yo, ¿verdad? Sí, sí, te queremos aprovechar un poquito más. Nos vemos. Vamos a... Gracias. Nos vemos el miércoles que entra. Bye. Gracias. 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 Gracias.